con los menores y con los adultos mayores para hidratarlos. Contame, ¿en qué andas? Entonces, estamos en este momento en el barrio Esperanza y siempre haciendo referencia a esta cuestión que suele resaltar y que tiene que ver con el alcance, ¿no? Estos dos gigantes que cuenta la provincia como medio, tanto Radio L7 como Canal 13. Estamos en la casa de Patricia, aquí en el barrio Esperanza. Ella acudió a nosotros y a través de las redes sociales de Radio L7 se hizo viral un pedido por una silla de ruedas. Una persona como Patricia que realmente ha acudido en varias oportunidades a incluir salud, en este caso la obra social, y que se la han negado. Bueno, ahora la solidaridad de la gente, en este caso por parte de las personas que forman la Fundación Antológica Solidaria, que ellos restauran sillas de ruedas y en este tipo de casos van y le prestan enterados y alertados, ¿no? por la publicación en las redes de L7, vinieron hasta este lugar y nosotros estamos aquí presenciando la entrega de la silla de ruedas. Buenísima noticia, ¿eh? Sobre todo para Patricia. Quienes están hablando en este momento son José Sánchez, que es también el referente. Bueno, buenísima noticia, Roberto. Esto demuestra el enorme alcance, como decís, de los medios, pero también el enorme corazón solidario de mucha gente para ayudar a los que menos tienen. Así que para Patricia desde aquí un beso enorme y obviamente también en este caso las felicitaciones para vos, que como integrante de nuestro equipo permanentemente haces visibilizar cuestiones que pueden parecer pequeñas para algunos, pero son gigantes fundamentalmente para los que no tienen acceso a este tipo de cosas que le cambia la vida, ¿no? Total. ¿Lo perdimos? Estaba un poquito mal la señal de audio, pero en ese video estamos viendo cómo le entregan a Patricia la silla de ruedas. Enorme gesto solidario, enorme porque cambia totalmente la calidad de vida de una persona muy necesitada y nos pone muy, pero muy contentos esta actitud permanente que tiene Roberto de poner en consideración de la población este tipo de situaciones. Bueno, volvemos al estudio y tenemos la presencia de un amigo que esta noche va a ser parte de la sexta luna chica.